Con receta en mano es así como familiares de pacientes del hospital Rodríguez Zambrano de Manta buscan las medicinas o insumos médicos que actualmente no hay en esta casa de salud. Igual nosotros tenemos que comprar hasta lo que es un catete hay que comprar, un par de guantes uno tiene que comprar y no es así, porque se supone que es un hospital y debería de haber todo. Recién anoche ya llevo gastado como 150 dólares. Mi papá tiene que hacerse un examen y me toca irlo a hacer afuera, ¿eso qué quiere decir? Que tampoco no... ¿Y les toca pagar por esos exámenes? Claro. El problema se agrava especialmente para quienes requieren cirugía, allegados denuncian que hasta el bisturí y el hilo de sutura para realizar el procedimiento deben comprar de manera particular. Aquí absolutamente el hospital no da nada porque dice que no tiene nada. ¿Hasta los hilos le tocó comprar? Sin embargo yo estoy muy aferrada porque dice que a mi nuera le ponieron una anestesia, le han puesto tres anestesias porque dos han salido pasadas, porque tienen sus cosas pasadas donde no ayudan a la gente y hasta se le pasa, no las dan. ¿Y a él les tocó comprar? ¿Los mandan a comprar? Y los mandan a comprar y a mí me la mandaban a conseguir cielo y tierra porque aquí no había. Para familiares de quienes llevan varios días hospitalizados, la situación económica aseguran se vuelve insostenible por los gastos diarios que se generan. Desde las organizaciones sociales hacen un llamado a las autoridades de gobierno para que solucionen la crisis hospitalaria que vive Manaví. Ahí no hay absolutamente nada y tenemos a un vicepresidente que está horrorizado de que en el Ecuador no hay servicio de salud, pero eso ya lo sabíamos mucho antes de que lleguen ellos a ser presidente y vicepresidente. No sé cuál realmente es el programa que ellos han estado ya preparados para llevar esta gran responsabilidad de sacar adelante este barco que se está hundiendo, que se llama Ecuador. Sobre este tema intentamos buscar la versión de algún director del Hospital Rodríguez Zambrano, pero se nos informó que estaban en Puerto Viejo reunidos con autoridades provinciales de salud.